Buenas, yo soy Sergio Muñoz y os vengo a explicar el bonus de valoración. Mi bonus de valoración va a tratar sobre los SARMs, que son moduladores selectivos de receptores de andrógenos. Os vamos a contar un poquito sobre ellos, de dónde vienen y sus efectos, un estudio sobre estos, el primer estudio que se hizo sobre estos, un poco sus efectos secundarios, vamos a comparar los SARMs con los esteroides y por último os diremos varios tipos de SARMs que existen. En primer lugar os explicaremos de dónde vienen y sus efectos. Como podemos ver, se quedaron por accidente. Los creó Dalton estudiando un tratamiento para el cáncer de próstata. Se encontró una molécula andarina que dio lugar al primer SARM. Luego son sepéticos selectivos, que significan que se digieren a tus músculos y desencanear reacciones en ellos. No nos confundamos, no son esteroides, ¿vale? No son lo mismo que los esteroides convencionales. Aumentan la síntesis de proteínas, ¿vale? Son menos inhibidores que los esteroides, ¿vale? Y Dalton más adelante creó una versión más refinada llamada Ostarin, ¿vale? Que luego esta sustancia salió al mercado, ¿vale? Como SARM, como anabolizante, digamos, ¿vale? Y este mismo creó una campaña para sacarlos del mercado. En segundo lugar os explicaremos el primer estudio que se hizo sobre estos. El primer estudio que se hizo sobre estos constó de 12 semanas donde un grupo de hombres tomó durante 12 semanas una dosis de Ostarin, ¿vale? Que es esta versión refinada que creó Dalton también por accidente, ¿vale? Al final de estas 12 semanas se reunieron datos donde aumentaron la masa muscular magra y redujeron la grasa sin retención de líquidos. Y luego aumentaron en un 15% la potencia para subir escaleras. Es decir, aumentaron la ganancia de fuerza, velocidad, flexibilidad, de todo, ¿vale? Y por el contrario no consiguieron los resultados en pacientes con cáncer. Ahora os explicaré los efectos secundarios que tienen estos. Son pocos, pero tienen como todas las sustancias, efectos secundarios. Entre los más comunes están la presión arterial alta, ¿vale? Los problemas en la vista, erupciones en la piel e impotencia. También la andarine, que es este primer SAM que creó Dalton, ¿vale? Puede dar visión con un tinte verde o amarillento. En cuarto lugar, os explicaré, como muchos os preguntáis, la diferencia entre los SAM y los esteroides. Como os he dicho antes, no es lo mismo. La mayor diferencia es que los SAM sobre los esteroides son que tienen menos efectos secundarios, ¿vale? Los esteroides dan muchísimos efectos secundarios, mientras que los SAM, unos pocos, como hemos visto antes, ¿vale? Estos actúan de forma selectiva y, por tanto, no afecta a la próstata ni a los niveles hormonales, como afectan los esteroides. Otra diferencia es la forma de tomarlos, ¿vale? Los SAM se suele tomar en pastillas o en píldoras, ¿vale? De forma oral, mientras que los esteroides inyectan subcutáneamente. Estos últimos pueden llegar a provocar infertilidad, mientras que los SAM no. Luego, al comparar los SAM con los esteroides, la única desventaja que tienen es que afectan mucho al hígado, ya que son ingeridos en vez de inyectados. Como último, ¿vale? Os explicaré varios ejemplos de SAM. Como primero tenemos los más... Los primeros, ¿vale? Que son el Dianabok, el Andarine y el Ostarine, ¿vale? Como os explicaba antes, el Ostarine es esa versión refinada que creó Dalton y el Andarine, el primer SAM de todos que se creó por accidente. Luego salieron versiones más potentes, como el Ligandrol o la Testolona, ¿vale? Que estos sí pueden llegar a parecerse más a los esteroides. Aquí os dejo la bibliografía de donde he sacado este trabajo, ¿vale? La verdad es que me ha gustado mucho hacer este trabajo, he aprendido mucho. Este tema prácticamente no lo conocía, ahora ya lo conozco más en profundidad. Y la verdad es que a mí que me gusta mucho el tema de investigar y eso, me ha parecido un trabajo súper interesante para exponer y sobre todo para hacer este bonus, que es para subir nota. Y espero que hayáis conocido más un poco de SAM, ¿vale? Y esperemos no vernos más durante el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!